Cada día oigo a alguien quejarse de que es imposible conocer a gente que valga la pena, que no hay nadie interesante. Yo no estoy de acuerdo. ¿Por qué la gente se queja de que no hay gente interesante? Porque como hay tanta plataforma del rollo este de follar y esas cosas, pues supongo que se encuentran un montón de gente que solamente busca eso. Pero para encontrar gente con la que salir y hablar, y luego ya si se tercia irse a la cama, pues hay otros sitios. Hoy vamos a la presentación de la imagen del FIRE, el Festival de Cine Gay de Barcelona. ¿Habrá gente interesante? El director, el co-director del FIRE, junto con Joaco Espeleta, que es el otro director, que es el primer festival de cine gay de España. Y un festival muy guay que yo fui el año pasado. Un festival super guay, que tiene 21 años, tiene muchas secciones, viene mucha gente super simpática, super maja. Es la presentación del cartel del FIRE. Nos han llamado para que hagamos un poquito de diosas, con lo que nos va. Van a ser los dioses del amor, y Laura es Cupido. Bueno, ya está la carne que queríamos. A ver, que tu madre es el canaliza después y me odia. Hola, concha. El círculo donde te conoces al final, solo puedes ver el físico y hablar cuatro cosas, ¿no? Y yo creo que es un poco la mierda de cómo se conoce la gente hoy. Al final no descubres cómo es una persona, ni los gustos que tiene, ni las habilidades, ni las actitudes, ni nada. Pero hay sitios como este, que te puedes venir un día, tomar una copa, y aquí sí que se puede hablar. Sí. Y la gente mola, ¿no? Sí. Gente como nosotros. Claro, pues por eso. Dani. Dime. ¿Eres interesante? Sí. ¿Tú, Ana? ¿Qué? Uf, bienzansísima. Yo creo que una poca. Hola, chicos. ¿Sois personas interesantes? Sí, siempre. ¿Tú eres una persona interesante? Bueno, yo creo que sí, no. Pues aquí tenemos un espécimen de ser humano interesante. Muy guapo. Muy interesante. Creo que todo el mundo tiene su público. Un poco aburrido a veces, pero también. ¿Aburrido? ¿Eres una persona interesante tú? Yo creo que sí. ¿O no? ¿Y tú, Thor? Depende de quién me mire. Un buen partido. Aquí dos hombres interesantes. Y esta mujer también vale la pena, más o menos. No es muy majo el Alejandro. Yo también. No habla muy bien español, pero bueno, se entiende. Si no te gusta la gente es que no estás en el sitio en que deberías estar. Si quieres encontrar gente interesante hoy en día en Barcelona es el Fyre. No hay otra. ¿Has visto, Anita? Por eso vengo, ¿qué te crees? La vez al año que salgo. Al Fyre. ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.